Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con un Alex por el mundo En este caso estamos en Latinoamérica del Norte Y bueno, estamos en Skype aquí con el señor Welfi2, saluda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y SilverBlack, saluda ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, pues nada, vamos a echar una partiduki A ver qué tal se nos da, voy con Varus AP Que no sé por qué me lo he cogido, la verdad, aún no sé por qué me lo he cogido Pero bueno, mejor sale bien, ¿no? Así que nada, vamos a ello, chicos A ver, ¿cuánto tengo de AP? Tengo de ping 150, me parece Un momentito Perfecto, pongo esto bien Ok Vamos a ir a AP porque Mira, me apetece, la verdad A ver qué nos sale esto Vale, soy Marta, es Marta, la escondida, no os había Aquí Con los otros varios que voy a flinchen, nadie me dejó de señal, cuando no me voy a decir donde no tenéis esto, es lo que me interesa a mí Hago lo que tengo que hacer Vale Y hablando chicos eh también No os quedéis calladetes Es que no te vergüenza hombre Saca el tema, hablad lo que queráis Bueno esto me va a reventar la boca eh Pero bueno Yo también, yo y mis inventos Vale esto por aquí Vale Echa para atrás Toma Solo los cobardes huyen de su destino Déjame, déjame Esto hace daño No hace daño Así es Daño a ver Se ha arrepentido Vale Oye como mola la La poceta aquí de latinoamérica Que como mola la poceta de latinoamérica Estoy desamparado Más o menos La de Baros es super chula No me gusta la de Europa Está super chula Oh, que ha sido eso Oh dios Que ha pasado por ahí La Hibana me llegó bien Y la de Baros es Siempre acierta en su objetivo Toma No hace poco daño Este personaje Toma Hijo de mierda Hijo de mierda Ya H4 Oh Déjame en paz No hay salvación Oh Que pena No hay odita jungla Por aquí en medio Vale, vale Solo los cobardes Huyen de su destino Ya Vale, métele, métele Ah, estoy muy lejos Oh, me mata Que fallo Ay Sorry Mete el caña Mete el caña Ha matado así, ¿no? Ay, que pena No hay salvación Uy Hostia, te he visto ahí mal, ¿eh? Enrique, ¿te lo explico? Sí, sí Ahorita ahí agarro nivel Y me compro algo Vale, bien, bien Ahí abajo Hago lo que tengo que hacer Ayuda, canto Uy Ya está La luz me revienta la boca, ¿eh? De una manera bastante agresiva Aún no me he acabado Mi trabajo Oh, creo que bien Déjame en paz No Me cago en la puta Me ha tascado en la torre Que rabia A ver, ¿qué no tengo que hacer Con este personaje? Vale, vale Vale Uff Voy a tirar primero Vale La luz me tiene un precio A puta, la tía Ah, que rabia Talón, ayuda Que me revienta la boca Tiene que haberme puesto una P normal También pongo a hacer inventos Cuando no tengo que hacerlo Venga, no me jodas Estoy disfrutando De un tiempo prestado ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Dios Está medio difícil Talón en jungla Sí, es que talón en jungla Vaya inventos estamos haciendo Vaya inventos Es que nos estamos riendo Es muy claro eso siempre Si nos reímos yo Me voy por satisfecho Lo siento por aquellos que se crucen en mi camino Oh, se ha ido para abajo Oh, Dios Sorry No lo he visto, tío Ese temo como me trae en top No, no, no ¿No puedes con timo? No Vamos a tocar agua defensiva Y ya está Ni para decirte que te vayas jungla Uepa, ese ruido ¿Cuál ruido? Mejora un poco Si alguien sea, por favor Hostia ¡Joder! 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 Ahí está Ahí No sé si me metió a un gorro Vamos pa' A por allá Me dije Buah, tío, madre mía Joder Yo no sé qué acaba de pasar ¡No! ¡Vamos! ¡Se ha matado a uno! Lo siento por aquellos que se crucen en mi camino ¡Mórete! 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 ¡No! Me cago en la puta ¿Te mato? No, se ha quedado a nada A un golpecito de nada ¡Ah, bien, tío! ¡Bien, bien! ¡Ahí te veo! ¡Ahí te veo! ¡Bien, bien! Me voy para el micro otra vez Madre mía, me saca 20 minions la... La Lux ¡Ah, todavía no subo! ¡Estoy desamparado! ¡A por Lux! ¡Fuuuuck! ¡Uuuuuy! A ver si te matas No, no, bueno, también le he dejado muy tocada yo a ella Es un intercambio bastante interesante Cuidado, cuidado ¡Bien! ¡Bien! Aquí tengo no estar Bien abajo Bueno, no me estar escuchando, pero bien abajo Tengo claro mi propósito ¡Oh, bien! ¡Y torre también, joder! ¡Bien, bien, bien! Vale ¡Oh, qué bien! ¿Qué está pasando? ¡Oh, cielo! ¡Oh, qué pena! ¡Déjame! ¡Déjame! Muy, muy fuerte ese temo Vale Va bastante bien abajo, eso me gusta A mí ya me he tirado la torre Muy igual Si es buena Marta, ¿verdad? Juan Marta juega bien, sí ¡Vamos a por ella! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Detrás, detrás! ¡Detrás, detrás! ¡Ven, ven, ven! ¡Estoy desamparado! Perfecto Perfecto Muy bien Esa no se la esperaba Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Talon ¿Tú me ayudó a llevarme? No No hay salvación Ah, mierda Oh, quiere salir de ese tema ¿No muere? Dios, no muere Puta fuerte Perfecto, muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, Jinx Alux, alux, alux Vale, vale, la he visto, la he visto Te curo No tengo ulti ahora Bajarle a la torre de mi Vamos, dale, dale, dale El timo, el timo, el timo No va, como, como Déjame, timo No Me cago en la puta Bueno, ha muerto el timo Muy satisfecho Echa pa' atrás, echa pa' atrás Vale, vale Que está con la música ya a tope Ay, chile Cuidado, Jinx Uy, como bajan Jinx, huye Vamos, Jinx No, Jinx, no Oh, qué bien, qué bien la Jinx Qué bien la Jinx Qué bien la Jinx Ya me recuperé Ya me recuperé Vale, vale, va Son nuestros, son nuestros Que en verdad no, pero bueno Cuidado, baja Shibana No sé si hace la diferencia No me siento completo La música, que nos volvemos locos aquí Dale, 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 dale Bueno, aquí me está jugando Jinx Oh, qué pena Sí me murió Sí es el rojo, eh Sí, sí Talón Poro muere Solo los cobardes huyen de su destino Vale Aún no voy a ver mi trabajo Sí, como queráis Vamos, mi, vamos Estamos todos Venga, va Ah, ya la vi, nada No te muevo Perfecto Tereme, 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 tereme Tereme, 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 tereme Estoy cerca, estoy cerca Ah, no me distaí, ¿no? Dejándole un golpe Quiero una asistencia Ahí está Ya lo podéis matar Vale, vale Ahora vamos bien aquí Gracias Gracias Ah, qué bonito siente matar Pobrecilla Gracias por salvarme el culo ahora mismo Cuidado, a ver, Akali Vale, vale Vale, vale Qué miedo Acaba, acaba Vale Cuidado Arriba No, vale Está bien Está bien por ahí también Vale Vale, Lux, 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 Lux Abajo, Lux, abajo Vale, mete la caña Mete la caña Igual te mato Bien Qué bien Voy, voy Vamos a Vamos a Oh, bien Qué bien Un hit Déjame La ayuda Ay, Dan Déjame la ayuda Ya, mamá Está Yo creo Para allá Toma No, último Va, muero Ah, puto Timo No lo esperaba El Timo Dios, qué rabia El correte ¿Dónde está? Aquí Madre mía Como está la Jinx, eh Vaya, hostias Mete Madre mía Vamos a ver 3, 5, 0, 3 6, 4 Talon 2, 4 Y 8, 2 Hostia, Jinx va muy bien Me mola, me mola Vamos por Lux Si le tiro todo el combo a Lux Cuidado Vale, venga Vamos, vamos, vamos Pobre Lux No, no No tengo la R, eh Dios, santo Ah, mierda Ya está He gastado todo El invocador Para nada Ah, ya está Ya está Sí, sí, sí Dale, dale, dale Te hacemos el amor Uy, cielo Qué pena Cuidado, cuidado Un dragoncito, ¿no? Sí Vamos a por el dragon Dile a Jinx que te ayude Cuidado, dale, dale, dale Ah, me mata Buen brazo Vale Tengo la R, eh Si paramos a alguien lo matamos Por ejemplo No Madre mía, lo que he fallado Matadlo, matadlo Lo que he fallado Qué bien Qué bien, qué bien la Jinx Madre mía Uy, qué bien el tico Madre mía, qué bien Qué buena Qué buena Qué bien los dos, eh Sí, claro Bueno, tú también, Alcali Qué bien todos A ver A ver 10, 2, 3, 5, 6, 4, 1, 3, 3, 6 Vale, vamos Bien ¿Puedes con él o te mata? No, ya no He hecho una mano si quieres, eh La masacre tiene un precio No, pero va a ser Pero no saltemos y bajan Pero es más de 24 Vale Timo está aquí, cuidado Vamos Vale, vale, vale Puedes darle, puedes darle Vale, atrás, atrás, atrás Ya está bien, ya está bien Uy, están todos Madre mía Lux desapareció de top Bueno, si son cuatro Podemos luchar, eh Si coge alguien ahora mismo El de eso triunfa Primero hacemos Sobre Lux Sobre Lux ¿Dónde está Lux? Ahí Bien, antes Bien, lo habéis hecho justo Cuando iba a tirar el rayo Oh, Dios Buenísima Buena, buena, buena Buena, buena Estamos para atrás No Mierda, maldita Lux Lux me ha matado Uh, madre mía Vaya hostia Ya, torre, perfecto Dale, dale, dale Alux, 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 sin miedo Uy, bien Joder del rojo Bien, bien Oh, Dios Está muerto Qué pena Dale, dale, dale aquí Tira del inhibidor Vamos a tirar esto No, hay red No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás 5 en mid Vale, vale, vale. ¿Qué me hago? Vale. Este, pepe, sí, lo. Cuidado, cuidado, vale. Estoy muy cerca tuyo, eh. Toma. ¡Uy! Mira. ¡Uy! ¡Déjame en paz! ¡Muere! ¡Uy, muero yo! ¡Dejarme! Ya voy, ya voy. ¡Déjame! Vale, ya está. ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¿Cómo taunteo sin tener la habilidad de tauntear, eh? ¡Bim! ¡Déjame en paz! ¡Buen! 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 ¡Estoy disfrutando de un tiempo prestado! Me parece más buenos y todo. Ya salió Temo. ¡No, a mí me mata un 1Q! ¡A mismo! ¡Buen! ¿Ve cuántos hongos pone? 352. ¡No, ya me voy! ¡No tengo mucha vía! ¡Vamos! ¡Hostia, la luz! ¡Cómo corre! ¡Oh, qué pena! ¡Uh! ¡Corre! ¡HOLA! ¡Con la puntita! ¡Qué rabia! ¡Con la puntita! ¡Qué rabia! A ver, ¿qué me recomiendan? Vale, me recomiendan esto. Solo los cobardes huyen de su destino. Estoy desamparado. Yo solo sé que le voy a hacer focus a Lux. Pues intentaremos abrir por Lux, a ver. ¡Ah, me comió un hongo! ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado. Yo diría que mejor a Temo. El Temo está en top. ¿Dónde vas? ¡Uy! ¿Dragón o dragón? Vamos a dragón, vamos a dragón, sí. Ya, uy. ¡Uy! ¡Espera, espera! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡HOLA! ¡Toma! ¡Ha sido un regalo! ¡HOLA! 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 ¡Torre! ¡Torre! ¡No! ¿Tienes salvado? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Te hemos salvado! ¡Vale! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Me mataron! Y vamos ¡Ah! ¡Cómo parmea esto! ¡A mí! ¡Medio! ¡Ayuda por favor! ¡Ya lleno! ¡Jale! ¡Cuidado por aquí! ¡Morgana! ¡Cuidado! 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 ¡Morgana! ¡Oh! ¡Qué perra! ¡R! ¡Hola R! Pero estoy muy lejos ¡Buen cielo! ¡Timo! Bueno, Timo está haciendo por arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ginx! ¡Umm! ¡Madre mía lo que mete Jinx! ¡Madre mía lo que mete Jinx! ¡Bueno! No es ni medio normal lo que mete ¡A lo robo! ¡Ah, no! ¡No voy a morir! ¡Me han parado! ¡No me he dado ni cuenta! ¡No hay yo tampoco! ¡Ahí no voy! ¡Ya ni vida hasta aquí! ¡Ahora sí no quiero morir! ¡Muy bien! ¡No! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Ven, te ayuda, tío! ¡Parece un support! ¡Ah, ya no me fui! ¡Vamos a irme, tío! ¡Ya no lo hizo! ¡A ver, muerta, puesta, puesta! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡I ver, muerta! ¡I ver, muerta, puesta! ¡Ay no! Vete de ahí, vete de ahí Pero no, no para allá, no Conta ahora No vayan, no vayan Atrás, atrás, atrás Glickran, Glickran Necesitamos a Jinx Fuera Fuera Oh, que bien Digamos aquí Ya por el next Pues nada chicos Se acabó Ya llego Ya está Pues un placer jugar con vosotros Y con todos Venga, nos vemos en la próxima chicos Hasta otra No 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 No